Y en esta ocasión vuelve una vez más a Gaming Room Miguel, que es oficialmente colaborador de Gaming Room por secciones y que he de decirte además que tu sección pasa a llamarse oficialmente los libros que Miguel ha sacado del almacén de mano del friki, esto no es lo que dijimos en la reunión, tú dime que el nombre no es bueno, yo prefiero el nombre oficial que es libros post gaming, de hecho no es libros post gaming, es lecturas post gaming, ahí está, a ver, es más conciso, pero es que los libros que Miguel ha sacado del almacén de mano del friki está muy guay, además eso ya dice que efectivamente es el encargado del almacén de mano del friki, buenas tardes Miguel, buenas tardes. Acabamos de hacer la presentación magnífica y definitiva. No, 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 no me quejo para nada, soy el jefe del almacén y nunca me han dado tanta importancia, yo es que estoy llorando casi. ¿Qué libro has traído hoy del almacén? Vale, hoy traemos Yo contra el barrio, ¿vale? Aquí yo creo que se ve un poco mejor. Sí, ahí se ve bien, ahí está bien. Vale, Yo contra el barrio, subtítulo la guía de los Betenaps, aquellos que no les va bien en el inglés como a mí, todos contra el barrio o yo contra el barrio y ya está, golpes, manporros. Los Betenaps es, para mi madre básicamente, tipo Street Fighter, tipo ese tipo de juguitos, de pegarse por la calle. Sí, Double Dragon, Golden Axe, ese tipo de juegos, ¿vale? Cinco duros en el bar, scroll lateral, ir avanzando y matando a los chitos y un boss final, ¿vale? Y lo que hemos dicho, gastarse cinco duros en las recrees cuando éramos jovencicos. Lo que daría yo por una recreativa hoy en día, yo no soy de la generación de las recreativas, por desgracia. Hay muchas empresas que te hacen ahora una recre, ya, háztela tú también. Soy adulto pero no tanto. Puedes hacer cualquier cosa con una Raspberry Pi. Necesito una Raspberry Pi. En fin, avancemos, por favor. ¿Quién ha escrito esto? Vale, Yo contra el barrio, es una traducción, ¿vale? Va a ser un poco complicado el autor, es Kurt Kalama y según ellos mismos hay otros autores, ¿vale? Es un libro, creo que francés, estoy casi seguro. Lo han traído Game Press, es de Game Press, lo ha traído Game Press y lo ha traducido. Y siempre que hacen traducciones desde Game Press, pues siempre hacen añadidos de gente de por aquí. En este caso es José Antonio Moreno, conocido por Evil Rue, José Ancel Ciudad y Carles García. ¿Vale? Yo de los tres, al que más conozco es a Carles. Carles es organizador de Retro Barcelona y bueno, un coleccionista enorme. O sea, cuando se os paséis por su Twitter, de vez en cuando suelta alguna fotito, yo sé, por decir el chascarrillo, en Halloween monta un par de mesas en la puerta de casa para que la gente juegue. Entonces es gente que sí, que le ha pegado mucho a las maquinitas. Que también tienen sus añitos, que han metido los cinco duros en el bar. Y bueno, estos son los, un poco los, los... Los autores, digamos. Iba a decir los editores, los autores. Sí, 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 sí. Los autores de la edición en castellano, claro. En castellano, los que han, pues, corregido, dado su punto de vista, adaptado un poco, revisado y tal. ¿Vale? Carles es catalán, claro. Sí. ¿Pero la editorial es catalana? No, es lo que íbamos a hablar. Como dijimos en el otro programa, íbamos a tratar un poquito las editoriales más importantes de España, las que llevan la coletilla de juegos para... Libros para... Libros de videojuegos, ¿vale? Esta es Game Press, es madrileña, lleva ya unos cuantos añitos, y por lo que destaca es por hacer ediciones, llamémoslo así, bonitas, ¿vale? Hacen ediciones muy chulas y siempre son acompañadas de ediciones especiales. Por ejemplo, esta, solo las vende por su web, ¿vale? Entonces... Como detalle también. Sí, bueno, puede ser una putada para las tiendas, pero bueno, es también... O sea, está muy difícil el mercado del libro, eso está claro. Entonces, para sacar adelante una editorial, si puedes darte el empujón de en el lanzamiento, vender muchos tú en exclusiva, y para venderlos, pues te vales de eso, de una edición especial, pues a mí no me parece tan mal. De hecho, esta, quiero recordar que te venía con un llabrito, con una recreativa de cartón que podías montar, con unas tarjetas, con algún pin, en una cajita, todo muy chulo. Me acabas de recordar a cuando vi, no sé en dónde, un llavero, que era una recreativa en miniatura, y con la que podías jugar realmente y tal. Lo gracioso es que efectivamente, llavero, dime tú cómo metes eso en un bolsillo. O sea, era muy gracioso. Los hemos tenido, los hemos tenido en la tienda, y son muy chulos, que eran muy guays cuando se los enseñabas al colega, pero... Para llevarlos mal. Tienes unos dedos normales, no te entran ahí. Ese es el otro detalle. Entonces es complicado. Entonces, bueno, nos acabamos con esa idea. Game Press, ediciones especiales, muy chulas, que se vendan en su web. Meteroslo en favoritos, y ahí vais viendo lo que va publicando. De hecho, creo que ahora las tiene una, que nos estamos grabando esta, que va a salir dentro de poco, que es la leyenda de Dragon Quest. Viene con unas cartitas, un marca páginas... Podéis chequear la web para ver si ha salido ya o no. Eso es. Y sin problema. Háblanos del libro. Vale. El libro va ordenado por... Le voy a decir editoriales. No, son juegos. Cronológicamente también. No, 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 por compañías. Ah. Va por compañías, ¿vale? Por compañías en orden alfabético. No, no. Mira, eso ni lo había mirado, pero no, porque si la primera es Tecno y la siguiente es DataS, no va en orden alfabético. Conclusión. ¿Queréis buscar algo en este libro? Buena suerte. No, a ver, se puede decir... Es una recopilación de mogollón de recreativas, no solo recreativas, de beaten ups. Se basa mucho en recreativas, pero luego te dice las versiones que se han hecho para consolas o para ordenadores. Que las recreativas ya hace unos añitos y desde entonces tenemos ordenadores y esas movidas. Eso es. Entonces, de cada juego, lo que te hace es una ficha con un montón de fotos que al final, muchas veces este libro lo compras por nostalgia. O sea, jo, ya me acuerdo cuando jugaba al Street Fighter y no sé qué, y lo primero que vas es te buscas la ficha, te vas al juego y dices, sí, 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 mira, aquí este bicho molaba, este costaba un montón y tal. Entonces, es un poco nostalgia, ¿vale? Te ves los bugs, los juegos y lo vas buscando. Para la gente que le gusta más escarbar en distintas versiones, te saca distintas imágenes del mismo juego en distintos ordenadores. Mira, por ejemplo, este, que es del Doble Dragon. Sí, tenemos capturitas y cositas. Te viene un montón de capturas del mismo momento del juego, pues yo qué sé, en Game Boy, en Spectrum, en Atari, en Advance. Te estoy viendo así de reojo y te estoy viendo que hay mucha imagen, pero la información que nos dan al respecto del juego, ¿cuáles? ¿Nos dan también su relevancia histórica o demás? ¿O cómo va? Te habla más del desarrollo. Desarrolladores, quién lo hizo, cuándo, las personas, argumento del juego. O sea, porque aunque sí es salir y pegar, en algunos hay alguna historia por detrás. Claro, la sinapsis y demás. De hecho, en algunos de ellos te dice si tienen películas, si salen en películas o si se han hecho mangas o cómics. Entonces, te investiga un poquito en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos Fruit Ninja Warrior, te saca la publicidad también de la época. O sea, para aprender al respecto de la época histórica en la que se sitúa cada uno, va guay, va bien. Sí, 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 sí. Vale. Y, bueno, yo lo compraría por eso. Pero más por nostalgia. Sí, es por nostalgia. Para conocer juegos nuevos también. Hay gente que es el género que le gusta. Normalmente, si es tu género, investigas. O sea, es muy raro que se te escape alguno. Pero si es un poco casual de, pues sí, Doble, Dragon, Street Fighter... Los clásicos son un poco históricos, beat'em ups. Vas a buscar alguno más raro. O ediciones japonesas, o ediciones japonesas, que son más difíciles. Está muy bien. Para primeras ediciones y tal, sí que es verdad que es complicado ya. No, pero fíjate que es curioso el hecho de que esté en castellano traducido tal y como has dicho. Porque, por lo general, este tipo de libros, o digamos, este tipo de información que se suele guardar de juegos retroantivos, suele ser más en idioma original, como mucho subtitulado español, el clásico. ¿Pero te refieres a los juegos o...? A los propios juegos, sí, al contenido de los propios juegos. Sí, no, no, a los juegos normalmente te los encuentras tal y como salían. O sea, el libro en sí, en principio tampoco es un... el autónomo es español. Ya. Vale, este hombre... Para veces has dicho que creías que era. Sí, y lo que tenía... tiene una página web que es... ¡Ah! ¡Qué magnífico es mi inglés! Hardcore Gaming 101. 1001.net Vale, entonces este tiene una base enorme de videojuegos y claro, de ahí es donde viene su afición y de donde hay sacado la información. Pues está... está curioso, la verdad. Bueno, pues vamos a recordarle a los oyentes, título, escritor y publisher, me sale publisher todo el rato, editorial, editorial del libro. Se llama Yo contra el barrio, la guía definitiva de los beat'em ups, escrito por Hardcore Gaming, que es Kurt Calata con otros autores adicionales y en este caso los escritores del formato en castellano, los traductores, digamos, han sido José Antonio Moreno, más conocido como Ben Riu, José Ángel Ciudad y Carlas García y publicado en este caso por Game Press, editorial madrileña. Eso es. Ahí está. Pues muchísimas gracias por darnos este libro hoy, Miguel. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.